Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, tumbaron el palo y quedaron rastreros Y ellos regresaron y comieron del huevo Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, cuantaron el palo y quedaron rastreros Bacaron el palo y quedaron el huevo comido Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Uy, te demoras mucho por aquí, baby A Cuba ¿A qué te tiro mi pañuelo? Por bonito la pelea Y los peleando están peleando Por bonito la pelea Los dos hermanos Por bonito la pelea El indio cobrió a su india El indio cobrió a su india Con un canto de lejugo Porque la encontró bailando Con un hija sin guayuto Dejala, deja que llore Que llora del mismo asunto Dejala, deja que llore Que llora del mismo asunto Me puse a sembrar corales Me puse a sembrar corales Para ver como crecía Nacieron tan rosaditos Que a tus labios parecían Dejala, deja que llore Que llora del mismo asunto Dejala, llora que llore Que llora del mismo asunto Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, ye, 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 ye Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, tumbaron el palo y quedaron rastuero Y ellos regresaron y del huevo comieron Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Cuatro garigari y un garrapatero Bajaron del palo y del huevo comieron Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Ay, ye, 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 ye Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo Comimos de un huevo y la yema sobró Si, hui, 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 hui En la Plaza Paraguay ¡Si se vemos! ¡Agua! 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 ¡Agua!